A unas semanas que se llevará a cabo la inauguración de la expoventa artesanal Semana Santa 2015, en la cual participaron más de 100 expositores de las ocho regiones del estado, las cámaras de MVM Televisión decidieron realizar un sondeo para conocer los resultados de esta iniciativa impulsada por el gobierno de Oaxaca. Al llegar al andador turístico aún se pueden apreciar los puestos en donde se ponen a la venta productos característicos de la entidad, tales como huaraches, huipiles, bisutería y cerámica, solo por mencionar algunos. Al respecto, los expositores, quienes también son artesanos, comentaron que a comparación con otros años, sus ventas fueron regulares. Explicaron que la primera semana vacacional pudieron percibir que las y los turistas arribaban al lugar para adquirir algunos productos, aunque muchos se limitaban a comprar. Sí, se ha vendido algo, ahorita bajó, porque ya pasaron los días de vacaciones, y ya muchos turistas ya regresaron a su, en su origen, en lugar de origen. Entonces, pues ha estado más o menos, no, no digamos que estuvo mal, no, ha estado más o menos. Pues de por sí en Semana Santa ha estado un poquito más baja, pero pues no nos quejamos, ¿no?, porque pues ahí está. Pues han sido, pues hay más o menos, ¿no?, porque pues sabemos que nada más es un, lo que es Semana Santa es unas vacaciones muy cortas, y pues mucha gente, pues tanto viene a la ciudad y muchos que se van a la playa, muchos se eligen entre ciudad y playa, yo pienso que muchos se van a la playa. Entonces, esta temporada, pues para esto de las ventas de artesanías, pues ha sido buena, no tan excelente como, no podemos comparar las temporadas de diciembre con Semana Santa o otras temporadas, porque son muy diferentes. Son muy bajas, ¿no?, casi no hay venta ahorita, pero la primera semana, pues sí, sí, pues nos vendimos, pero en estos, desde el lunes, pues no, entran la gente, pero casi no, y no hay mucha gente, solamente hasta la tarde ya empieza la gente a pasar. Sí, nos ha ido regular, 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 este, gracias al turismo que nos ha visitado, y es lo que nosotros vendimos cada año con esta expo y aquí vendimos con nuestros productos que estamos haciendo. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.